Hola a todos y a todas, bienvenidas al canal, hoy os traigo los últimos terminados que bueno, para variar y como siempre pues me he vuelto loca he ido almacenando, almacenando y ahora pues no sé ni por dónde empezar, en fin Tengo tal desastre que voy a empezar por las cosillas que tengo fuera lo primero de todo es este gel, es de Johnson's que bueno, es una marca muy conocida y es un gel de ducha reconfortante con yogur, miel y avena bueno, se supone que te va a dar 24 horas de hidratación, etc el olor huele súper bien, aunque en la ducha sí que os tengo que decir que no he notado mucho, mucho el olor así que eso, en ese sentido ha sido un poquito de decepción ahora estoy utilizando de la misma marca, el de sandía y me está gustando porque para el verano la verdad es que está siendo bastante agradable el precio de estos geles la verdad es que no me acuerdo pero creo que entre 2 y 3 euros, una cosa así, 4 como máximo os voy a enseñar esta crema que aunque me queda justo para hoy, cuando salga de la ducha ya la he terminado, es de DAF, es la Dermaspa Goodness loción corporal con aceite omega para una piel aterciopelada, luminosa y de aspecto uniforme y pone piel seca bueno, me ha gustado bastante, era confortable, ligera de aplicar me ha dado una buena hidratación, no he notado que se me quede corto para ser una crema así ligerita y me ha gustado mucho esta línea de spa, no sé si tengo ganas de probar más cosas de la línea además tiene un olor como muy... un olor elegante un poquito empolvado y ligeramente a flores, no a rosas, a flores y me ha gustado un montón así que esta probablemente repita o pruebe más cosas de esta gama, la de spa seguimos y he terminado esta crema de Kiko que ya sabéis que muchas chicas la compramos porque era una inspiración de la de Charlotte Tilbury y la he utilizado tanto en mi piel como en otras, así que os puedo contar un poquito lo primero, el packaging, pues un packaging de muy buena calidad pesa el cristal que no os imagináis es un poco incómodo para llevárselo, pero es verdad que es un packaging muy muy bonito muy lujoso para ser Kiko y me ha gustado mucho en ese aspecto siguiente punto, la crema en sí, lo que yo opino me ha gustado, me parece una crema muy intuosa que para el invierno le he dado bastante caña y bastante uso pero sobre todo es interesante para pieles maduras antes de maquillarse de hecho maquillé un par de pieles de ese estilo y utilicé esta crema como primer o como preparación de la piel no primer porque primer utilicé después y sí que no sé, se notó muchísimo la diferencia ¿por qué? porque es muy humectante e hidrata de forma instantánea en una piel joven a lo mejor no se nota tanto pero en una piel madura se nota un montón en fin, creo que este producto está muy muy bien y que Kiko si lo volviera a sacar pues se haría de oro porque creo que esta crema triunfó y la verdad es que a mí me ha gustado bastante bueno y ahora sí me meto con la chicha y voy a intentar ir rápido porque ya llevo bastante rato hablando y he hablado de tres productos he gastado un ambientador de estos estos no me acuerdo dónde lo compré ni nada pero bueno supongo que sería de alguna tiendecilla local y nada, me encanta, ha estado bastante bien he gastado y ya tiro este spray de agua de avena del Iplus y os digo, no lo he gastado del todo el problema es que el flix se me ha roto entonces ya no tiene sentido porque escupe y es súper incómodo y por los 3 euros que vale pues lo volveré a comprar y ya está ya os he hablado que este tipo de spray me gusta muchísimo para esta temporada de verano y este además calma mucho yo ya lo asocio a la relajación porque lo utilizo por la noche entonces asocio ya ese olor a eso y nada, me gusta bastante y sin más, un spray he gastado este desodorante de Lactovid es el extra eficaz este para el verano me encanta porque de verdad que es extra eficaz aunque ahora estoy probando otros estoy utilizando uno de Sanex y también estoy utilizando otro de Nivea creo ya os comentaré un poco y bueno, este me ha gustado mucho pero estoy un poco cansada de este olor y me parece que es demasiado, demasiado eficaz como un poquito agresivo entenderme no es que te vaya a hacer... no me ha irritado no me ha hecho nada pero lo noto un poco agresivo entonces he querido cambiar un poquito aunque sí que os digo que este es muy, muy efectivo he gastado también en el jabón de Deli Plus de mandarina y bergamota este jabón me encanta el olor que tiene es un olor muy significativo y es que huele a mandarina a chuche de mandarina, algo así no sé, me gusta mucho el formato también así que si lo vuelvo a ver por ahí lo compraré seguro otra brumita que he gastado es la de Voluderm estas brumas me apasionan cuestan como 3 euros 3 euros y algo y hacen un spray perfecto además de tamaño no son tan altas que a lo mejor lo veis una... o sea, algo negativo es verdad que son la mitad una de otra esta contiene 300 y esta contiene 150 pero es súper, súper cómoda o sea, vas por la casa incluso para llevarla en el bolso es muchísimo más cómoda y estas están hechas en Francia y de verdad que Evoluderm me gusta mucho en cuanto a brumas de cremas corporales he gastado también esta manteca es la de Moringa, creo espera, sí la de Aroma Moringa de The Body Shop es una manteca que me ha fascinado y en cuanto vuelva el tiempo así un poquito más frío es la que voy a comprar porque a lo mejor en otro aroma eso sí, aunque este aroma me encanta pero me ha cundido muchísimo y de verdad que es que The Body Shop tiene muy buenos productos ya os digo que siempre quiero probar alguno más porque todo lo que he probado me ha gustado pero es que realmente todo lo que he probado me ha gustado sigo, he terminado esta máscara de pestañas es la Paradise este creo que es el formato antiguo pero esta es la Waterproof me gusta porque esta versión Waterproof hace que el rizo de la pestaña me aguante bastante mejor y más ahora en verano y la verdad es que sí que tengo pensado volverla a comprar porque en cuanto a versión Waterproof este tipo me gusta mucho o sea que si es para un evento me riza mucho, me da volumen entonces queda muy vistoso si es para el día a día pero yo que sé, creo que voy a sudar o tal una única capa queda mucho más natural y queda bastante, bastante bien y la versión Waterproof para el verano es muy interesante he terminado de revueler no sé si se pronuncia así o como se pronuncia si os digo la verdad esta crema para los pies ahora es cuando más los cuido la verdad porque es cuando los enseñamos aunque en invierno también yo la crema de pies no la llevo mal me ha gustado bastante daba una sensación de tener mucha parafina muy intuosito pero sí que os digo que rescataba bastante bien los pies cuando los tienes agrietados y demás pues tenía 80 mililitros me ha durado un montón y su precio es como de 2 euros y en este caso esta sí me ha gustado bastante así que bueno la tenéis en Primor si os apetece echarle un vistazo he gastado esta mascarilla de estas de tipo Tissou me gustan bastante creo que están en un euro un euro y algo y nada pues bien las mascarillas de este tipo sin más también he gastado esta la Hydra Bomb que como sabéis es una de mis favoritas esta sí que noto como un efecto hidratante muy muy rápido y estas intento ir repitiendo sin retener alguna me gusta muchísimo tiro a la basura la BB Cream de Deli Plus porque no sé si se ha estropeado la fórmula que es lo que es pero no me funciona bien la tengo desde el verano pasado yo creo se supone que es el tono claro pero tampoco es que sea muy claro y es muy untuosa también entonces nada esta se va afuera porque ahora mismo por ejemplo utilizo la BB Cream de Lancome y no hay color es que no hay color así que esta y eso es que creo que se me ha estropeado también he gastado este gel de cejas de Kiko que está pues bastante bien es un gel de cejas que está bien no es el mejor del mundo pero tampoco es el peor el problema es que cuando se van secando pues ya deja la marca o sea deja la ceja blanquecina y eso sí que es un efecto que no me gusta nada he terminado muy a mi pesar este spray de rosa de Pixi era bifásico Pixi no me llama nada la atención en cuanto a maquillaje pero me encanta su cuidado facial todo lo que he utilizado por el momento me encanta y también junto con The Body Shop es una marca que quiero probar más cosas igual que os digo que el resto de sprays solo me gustan para el verano para refrescarme y tal estos tipos de spray de Pixi como tiene una fórmula mucho bifásica hace que sea también muy confortable para el invierno y me apetezca utilizarlos entonces es muy muy cómodo incluso para llevarlos en el bolso no es que sean muy grandes y bueno este es el formato mini talla creo sí porque es el de 80 ml y nada Pixi es una marca que de cuidado facial me gusta bastante decidme si habéis probado algo que merezca la pena porque me llama muchísimo muchísimo la atención tiro también este lápiz de Marc Jacob porque se ha estropeado pero totalmente la fórmula se ha quedado como pringosa se deshace nada se va a la basura y me da pena porque no le he dado mucho uso por reservarlo estas cosas que dices ah no ya lo pondré a prueba ya le daré más uso porque es que ahora tengo este más baratito tal pues mira se me ha echado a perder así que eso sí que me está dando mucha rabia pero bueno era una mini talla que venía con una máscara de pestañas de las primeras que compré de Marc Jacob o sea que ya tiene mucho mucho tiempo he gastado la manteca de flor de mayo os dejo por aquí no sé si es en este lado o es en este una tarjetita para que veáis la comparativa de las dos mantecas entre este y la de The Body Shop el olor no me ha matado la consistencia tampoco la forma la forma en la que desmaquilla tampoco y si queréis saber más de todo esto pues ir a ver el vídeo porque ahí os explico más en profundidad las diferencias entre una y otra y nada la verdad es que no creo que repita con ella porque aunque es muy baratita a mí no me compensa por último he terminado el champú el seco de Batiste la forma original este me gusta bastante suelo repetir con él no es que diga me cierro a otro champú en seco simplemente que este lo suelo tener a mano y es baratito entonces pues cuando hago un pedido a Primor o a Maquillaje o lo que sea lo pido y listo y encima tiene muy buen precio y la que más la variedad que más me gusta es esta que es la forma la fórmula original y lo último que os voy a enseñar no es un producto terminado como así es más algo a lo que no les ha compartido no me gusta no creo que pigmente bien y voy a probar a dárselas a otras manos por si les es útil y si no pues ya que se deshagan de ella y es la paleta de W7 de Socialite es una paleta que le he dado bastantes oportunidades porque tiene tonos pues eso muy neutros rosados que me gustan mucho hoy he hecho el look de ojos con ella lo que pasa es que al final he tenido que meter un lápiz negro porque no había forma de que ninguna de las sombras más oscuras pigmentara lo suficiente como para crear un eyeliner en sombra si me la quedo en todo caso va a ser por los pigmentos prensados que son muy bonitos pero es que también me da rabia el espacio que ocupa para una serie de pigmentos prensados que tampoco utilizo tanto en mi día a día así que estoy un poco en duda a lo mejor se la paso a mi hermana o a mi madre yo creo que a mi hermana la va a ir mejor por el tono de piel pero me da un poco de dolorcito porque la paleta en sí es bonita ya sabéis que es una inspiración de la de Huda una inspiración muy inspirada pero W7 ha hecho paletas muy chulas inspiraciones no inspiraciones de todo tipo yo tengo muchas de ellas pero es que esta no me gusta como pigmenta y además las sombras más oscuras no pigmentan apenas y no sé estoy un poco hasta las narices de esta paleta y no sé si la voy a conservar porque ya os digo que me tiene un poco harta y nada más la verdad creo que ya han sido un montón de productos terminados a ver cuando edite esto favorita si os ha gustado dale un like si queréis ver más productos terminados que siempre hago al final un super productos terminados no es que sean tres es que son una barbaridad y si tenéis alguna duda dejádmela en comentarios dejadme que os apetece ver también o si tenéis ganas de ver algo en concreto algún producto alguna rutina lo que sea y desmonto el chiringo y nada dale un like si os ha gustado el vídeo compartidlo y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo